Echen sus apuestas. ¿A quién le vas, Lulú? ¿Alex o Arman? Yo le voy a Alex. ¿Alex o Arman? Yo le voy a Alex. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Oscar. ¿Alex o Arman? Arman. ¿Alex o Arman? Arman. ¿Alex o Arman? Apuesta 50 firmas y te adelanta. Garry, Alex, Alex. ¿Tú, José Eduardo? ¿Tú, José Eduardo? ¿Tú, José Eduardo? ¿Tú, Diana? ¿Alex o Arman? ¿Alex? ¿Tú, Alex o Arman? Alex. Alex. ¡Oh! ¡Todos a favor de él! ¡Quítalo, quítalo! Ven, Bruno. Bruno. No, you don't want to. ¿Don't you want to break my brother's arms? ¿Ready? One. Three. One, two, three. ¡Mama! ¡Qué fuerza! ¡Quítalo, el mantel! ¡Quítalo, el mantel! ¡Qué genial! You don't have it. ¿Sí? Sí, tiene brazo. ¡Sí! ¿Ready? One, two, three. ¡Oh! ¡Hala! ¡Vamos, Alex va! ¡A ver! ¡Go! ¡Alex! 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 ¡Ay! ¡El armamento va a ser del baño, creo! ¡No, Alex! ¡Es que ya todo mi marco volado! ¡Alex! 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 ¡Vamos, Alex! ¡No! ¡No! Alex, dice que tuve una especie de troca, así que tienes que probar en los pies. Yo vamos ahí. ¡Vaya! 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 ¿Vaya? ¿Vaya? ¡Vaya! ¿Vaya? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Vaya? ¡Vaya! 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 Espera, espera, espera. Una, dos, tres. ¡Hala! No, pues se está agachando. ¡Naya! ¡Eh! ¡Eh! ¡La derecha! ¡Con la mano derecha! ¿Estás listo? Uno, dos, tres. ¡Eh! ¡Órale, Alex! Si le ganas, Jimena. ¡Diana, te va a dar un beso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Armán, si ganas, te va a dar un beso, Doña Otilia! ¡Ah! Si tienes fuerza. Oscar? ¡Ah! He's afraid. He's afraid you want to break his arms. ¿Cómo? ¿Sabes qué? ¡Esto es el beso! ¡Que ya está cansado! ¡Que lo intente! ¡Que ya está cansado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dónde está! ¡Eh! ¡Eh! He's like a poo of panda. ¿Ready? ¡Una, dos, tres! ¡Oh, my God! ¡Stop! ¡Se está poniendo chido! no manches no 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 el ganador Rivel el ganador Rivel ahhh no voy a ganar vamos Charlie Charlie vas ya esta cansado ya lo agarras cansado corral ahhh vas a abrirlo mucho no Oscar andale ya veo que tu si tienes fuerza se quiere medir orale tío orale Gaby no seas miedoso que bárbaro correle va Charlie corre Charlie corre una dos tres no hombre no hombre he's afraid i will not drop que no te la va a romper correle no no you're strong una una it's like a twenty pounds more than you eh un c ya un